Y por otra parte, hubo un tema ayer, doctor Fernando, que se salvó en medio de esa reforma política que planteaba o que plantea el petrismo en cabeza del señor ministro de Interior, quien ha dicho que es necesaria la reforma política para cambiar las dinámicas en Colombia, y es que esas dinámicas se hubieran cambiado de fondo, no solamente con las listas cerradas, que es una de las propuestas, con la financiación prepondentemente del Estado a los partidos políticos, sino también pretendían, y este fue el articulillo que se hundió por fortuna, acabar con la función disciplinaria de la Procuraduría sobre los servidores de elección popular. Esto le llaman ellos, esto es un tema de Petro, ¿recuerda usted? Cuando hubo el fallo de la Comisión Interamericana, de la Corte, que ordenaba a Colombia quitarle más o menos los dientes a la Procuraduría porque no debía sancionar a los alcaldes porque habían sido elegidos popularmente y que si había una separación del cargo debía ser con ocasión a una sanción judicial penal, pero no disciplinaria como ocurre con la Procuraduría. Estaba en el articulado la posibilidad de que la Procuraduría se quedara sin ese recurso, sin esa función, que es de las principales funciones que tiene la Procuraduría, pero pues lograron hundir ese punto en la reforma. Lo que no se hundió fue esa idea, que aún sigo sin entender, de la paridad de género. Dicen que listas cremalleras con paridad de género garantizan que haya más o menos mujeres participando del evento electoral. Esa es sencillamente una estupidez, esa es una estupidez, porque yo me pregunto entonces, si hay hombres que son mejores candidatos, esa es una ley contra los hombres. Esto no puede ser así, son unos sencillos idiotas, idiotas, en el Congreso de la República haciendo las leyes. Paridad de género, de manera que tantos hombres como mujeres, si hay más mujeres disponibles, que vengan más mujeres. Se lo dice alguien que ha trabajado toda la vida con muchas mujeres. Aquí, en la hora de la verdad, las hemos tenido, no solamente para consuelo, sino para honor de la hora de la verdad. Muchas mujeres, de manera que no nos pueden acusar de que no las amamos y que no las estimamos. Las respetamos en grado sumo porque son extraordinarias. Pero esto de la paridad de género es una estupidez. Sencillamente es un estupidez.